Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Estamos aquí en edición quincenal con Adrián Rodríguez, que estamos vestidos igual el día de hoy. Así que, güey, sí que él me copió a mí porque yo siempre traigo playeras negras, entonces... Sí, ya entendí el chiste de la playera negra, güey. Es como neutral. Y elegante y misterioso a la vez. Yo lo aprendí a Steve Jobs, que siempre traía camisas negras para no perder mucho tiempo del día decidiendo el guardarropa. Si todas tus camisas son iguales, ya sabes que te vas a poner, ¿no? Entonces... Así es. Pues bueno, ahí está el tip. Usen siempre camisas del mismo color. Y pues el día de hoy voy a pretender... Tengo la meta de que sea uno de los programas más cortos que hemos hecho. Porque siempre duran tres horas. Igual, digo, no me molesta, cotorremos, es muy chido. Pero... Sí. Quité así como varias secciones. Porque igual como ya regresó la taquilla, dije ya... La taquilla va a ocupar la sección que había. Más que nada las noticias, porque a veces las noticias ya para cuando sale el programa ya luego no son relevantes. O hay noticias nuevas, entonces... También. Siempre digo, ¿para qué hablar de noticias? Mejor consulten sus blogs y sus páginas favoritas. Y ahí obtendrán todas sus movie news. Entonces, pues, sin más que añadir, vamos a comenzar. De hecho, directo con la taquilla. Esa va a ser la nueva sección principal del programa. Bueno, con la que vamos a inaugurar. Donde les comento las movies que estuvieron en el top 10 de taquilla el fin de semana pasado. Que fue del 10 al 13 de septiembre. Según CanaCine. Tú todavía no vas al cine, ¿verdad, Adrián? No, yo todavía estoy en... No estoy cómodo todavía yendo. Y no sé hasta cuándo. Pero, Tenet. Tenet, tienes que verla. Tenet, que verla. Mal chiste. Supongo que vamos a hablar de eso. Pues sí. Un poco. Más bien, ¿me vas a contar? Si tienes preguntas, ajá, te las platico. Ya hice un review aparte por lo mismo. Como para no molestar a mis invitados o mis cojos con mi nueva sesión de Tenet. Pero igual, si al final del show, que es cuando hablamos de las movies que vimos. Pues igual ahí digo, si tienes alguna... Te spoileo si quieres y les spoileo a ustedes también. Bueno, pues vi tu review de Tenet. Igual estaría interesante como yo que no la he visto, pero que me gusta de todas maneras que agarra el palo, en pocas palabras. Y tú que ya la viste y tal vez podamos como que platicar ahí un punto medio. No sé, pues digo así... Lo que... Sí la quiero ver otra vez porque es de esas movies que luego no capté todo. Sentí que no capté todo la primera vez. Y yo también he estado viendo como reviews de otras personas. Y... Y digo, no sé si entendieron o leyeron la sinopsis de Wikipedia o algo. Les ayudó a entender. Porque hay un montón de cosas que me quedaron en el aire. What the fuck? Ok. Y también tengo como mis gripes con otros críticos o reviewers. Como... Lo traté de mencionar en el programa, ¿no? Pero si no quedó claro, igual lo repito aquí. Pues la vez pasada me acuerdo que tú estabas mencionando que habías visto una reseña de Fernanda Solorza, ¿no? Que hizo de... La de A Dark Song. Sí. Pues digo, yo también la sigo en YouTube, ¿no? Y vi que hizo la de Tenet. Y estoy desacuerdo con muchas cosas que dijo ella. Porque dice ella cosas que muchos críticos dicen, ¿no? Y en mi video traté como de hacer una explicación sobre eso. Pero no... Quizá no profundicé porque... Siempre tengo como muchas ideas al mismo tiempo y... No sé por cuál empezar. Y empiezo con todas al mismo tiempo. Entonces, pues lo siento. Eso yo lo defino como estilo personal. Sí. Fíjate que no... O sea, sí recuerdo que vi el review de... De Fernanda Solorza, ¿no? De Tenet. Pero no... No recuerdo exactamente. Según yo fue bastante neutral. Este... Como que... No sé exactamente. Bueno, ya si quieres... Pues yo sí la noté más en el lado del hate. Comenta. Pero como yo sí soy defensor de Nolan, me... Lo siento personal cuando gente ataca a Nolan. Entonces, es por eso que yo opto como la postura... Intencionalmente opuesta de sobre defenderlo. En lugar de... Pues al final, ¿qué no? Pues él ya es millonario y tiene sus... Su mansión, no sé, en Londres o lo que sea. Que no lo han hecho Sir, ¿no? Ni nada de eso todavía. O Lord Nolan. Pero... Imagino que algún día... Tal vez. Sí, sí. Se lo merece. Pues si Anthony Hopkins... Pues hay otros actores o... Sí. O personas del... Ian McKellen, ¿no? Ajá. Ian McKellen. ¿Y qué han hecho ellos diferente a...? O sea, son ingleses célebres nomás, ¿no? No, creo que según yo los lords o los sirs los hacen nomás porque son... Si ustedes son ingleses y saben cómo funcionan las reglas de... O igual lo googleo aparte... ¿De la monarquía inglesa? ¿De la monarquía inglesa? Pues sí, yo no sé cuándo... Supongo que hay un proceso, ¿no? Como aquí en México, en el catolicismo, hacerte santo y cosas así. Imagino que es un proceso ahí burocrático, pero... Estaría interesante investigar qué tienes que hacer o... Qué tanta celebridad tienes que alcanzar para que te hagan... Un caballero, un sir, un lord y cosas así. Pero bueno, como esta es la taquilla de la semana anterior... Pues no estaba todavía Tenet en cartelera. Entonces esa van a tocar, yo creo, como hasta la siguiente semana. Así que no vamos a ver en qué lugar del top ten va a debutar. Pero en décimo lugar está una película de terror llamada Contra el Demonio. Que sepa cuál es. Pero así se llama. Muchas de estas ni siquiera son algo... Como en inglés, ¿no? Son tan como... Son como europeas o de Asia o algo así. Y aquí las estrenan y... Sí, sabes que justamente estábamos comentando que siempre hay una comedia romántica en taquilla. Ajá. Y cuando es ya temporada casi de fin de año, siempre hay una o dos de terror así como que medio desconocidas, pero sí entra bastante gente. Como que nada más, como que son fans del terror y es lo que hay y pues van y optan por esa opción también. ¿Es mexicana? No, dice el director, Juan José Miguel Zúñiga, Marcelo Arismendi, Cast, Fernanda... O lo mejor es latinoamericana, vamos a ver. No dice de dónde es, fíjate. Pero todos los nombres vienen en español. Entonces asumo que quizá es latina o de algún país. Ah, es chilena. En la IMDb dice país de origen, Chile. Entonces hay una movie chilena ahí de horror que pueden ir a ver al cine. Sí. En noveno lugar está The Hunt, otra movie de horror, pero esta sí es americana. ¿Tú nunca la has visto? ¿Esa no la has visto todavía? No, fíjate que me gusta mucho el Indelove, pero... Híjole, no sé, siento que... No sé, como que solamente de saber la premisa y la controversia que tuvo, no me dan tantas ganas de verla. Sí, siento como que... Pero yo sí tenía como... También hay reparos, pero es... Como que siento que está más para la... Es como más para la política gringa, ¿no? Siento que muchos de los conceptos ahí no aplican mucho acá en México. Ok. Entonces por eso sí sentí como esa separación. Porque es como un giro a la fórmula clásica del horror, donde son los rednecks contra los... O sea, como los buenos son los de izquierda o los liberales. Y los malos siempre son como los republicanos en las movies. Pues esta movie te hace el giro. Los cazadores son los liberales. Y todos tus héroes o tus protagonistas, pues son los que serían considerados los rednecks, ¿no? Los republicanos. Entonces está curioso ver una movie de supervivencia con los roles invertidos. Y creo que sí es como una especie de sátira como de los extremos a los que te empuja la correctez política. Donde estás dispuesto hasta incluso matar a las personas que no creen lo mismo que tú. Entonces creo que es una buena sátira. A mí sí me gustó. Y aparte, digo, la protagonista sale Betty Gilpin y Hilary Zahn. Que hace mucho no la veía, Hilary Zahn. Bueno, ahorita tiene una serie y tiene otras cosas, ¿no? Pero cuando vi la movie hacía mucho que no la veía en algo. Entonces como que me recordó que era buena actriz. Sí. Órale. Ok. Digo, ese es mi pitch. A mí sí me gustó mucho, pero sintiendo por qué luego la prohibieron y causó ahí como sus... Sí, tal vez el hype. O sea, no quiero que me arruine el hype. ¿Sabes? Esta película. Te digo porque me gusta Lindelof, pero ya que se baje un poquito más, yo creo que ya en esta temporada de ver cine de horror me la voy a aventar. Sí, pues ahorita ya, como estamos entrando a la recta final de septiembre, pues ya es como tiempo de empezar a ver cosas spooky. Yo ya he estado viendo algunas o a lo mejor las comento al final del show. Pero sí, es como lo bueno de esta temporada que se acerca. Que digo, ahorita en esta cuarentena todos los meses se han sentido igual, ¿no? Igual le deprimente, entonces no creo que vaya a haber mucha diferencia. A ver, ¿qué más hay? En octavo lugar, otra película de terror. Se llama Manicomio del Terror. Que es una película. Ya lleva rato, ¿no? Sí, esa es inglesa. El título original es Inmate Zero. Como paciente cero o internado cero, ¿no? Inmate. Esta es británica, es inglaterra. Entonces, pues también aquí pueden ver movies de género. En séptimo lugar está Avalancha, desastre en la montaña. Que no es de horror, pero es de supervivencia. Entonces, es ahí aledañamente de género. Que también es extranjera. Como que son las únicas, ¿no? Que les dieron quebrada ahorita de que no hay movies. Sí. Está interesante porque se la están rifando, güey. De alguna manera, ¿sabes? Sí, porque como no hay opciones, pues ahora sí que... Sí. Y no va a haber seguido opciones. Porque digo, no va a haber sección de noticias, pero acaban de anunciar que cambiaron de fecha otra vez Wonder Woman, Black Widow, un montón de estas movies. Entonces, si ves el calendario, realmente después de Tenet, no hay nada fuerte hasta que la del 007, que esa no la han cambiado, pero hay teorías de que la pueden cambiar. La de Dune, de Denis Villeneuve, con todo el dolor de mi corazón, ya la cambiaron para el próximo año. Ya no va a salir en diciembre, entonces... O sea, no hay movies, entonces vamos... Ahora sí que yo quiero seguir yendo al cine, pero no va a haber como nada interesante que ver, ¿no? Entonces, sí... Este, no va a haber como otra opción más que ver estas movies raras y ya, ¿no? O quedarte en Netflix, que también han estrenado un chingo de cosas estos días. Ya. Sí, este... De hecho, no es por ser pesimista, pero sí me da como la impresión de que van a ser este... Pues están moviendo todo, ¿no? Para el año que entra, porque... Yo digo que cuando empiece a hacer frío va a haber como un rebote de casos de COVID. COVID, Simón. No quiero echar la sal, ni quiero ser tan pesimista, pero, o sea, cuando hace frío nos da gripa, ¿no? Entonces, el cine yo creo que tiene tal vez posibilidades de que vuelvan a cerrarlo. I don't know. Pues, probable... Pues, probablemente, o sea, igual he estado chistoso, como las veces que he ido siempre me ha tocado solo, creo que Tenet fue la que más gente me tocó, y aún así éramos como cinco en la sala. Ok. Y yo lo hice intencionalmente, fui a una función de las once de la mañana, como once y media, que de todos modos siempre son como las más vacías, ¿no? Pero... Matineas, sí, casi. Ajá. Y siempre trato de ir como esas, las más temprano, porque siempre son las que están más solas. Entonces, haya COVID, no haya COVID, siempre me toca poquita gente, ¿no? Pero... A veces es como que reviso las salas, así... Como en el transcurso del día, y están como vacías también, ¿no? Entonces... Sí. Pues, no sé, digo, no sé qué vaya a pasar, pero... Voy a tratar de seguir yendo. En sexto lugar, una movie animada de ratones, espías o algo así, espías en manada, se llama. TNT presenta. Se ve súper chafa esa película. Si no veo las de Pixar, que son las de más calidad, menos estas patito ahí. Pero pues a alguien le gustó, ¿no? Espías en manada. En quinto lugar, otra movie de terror mexicana. Esta sí la he querido ver, yo creo esta sí... Nomás que como ya tiene varias semanas, como que ya tiene horarios bien chafas, y están nada más allá como por sendero, y carrusel, y por cines así bien bizarros, que me quedan lejos. De que ya la van a quitar de la cartelera, ¿no? Casi, casi. Ajá, probablemente. Y es porque me tardé en verla, ¿no? Sí, ya tiene un mes completo casi. Y sí la quería ver, nomás que preferí ver New Mutants, y ahorita Tenet, y cosas así, pero... Si tengo chance, la voy a escabullir por ahí este fin de semana. Lo que pasa también es que tengo un Cinemex cerca, ¿no? Que me queda como 10 minutos caminando, o 15 minutos caminando. Literal, porque vivo aquí por Pacífico, y hay un... En la Plaza Pacífico, allá hay un Cinemex, que abrieron hace como 3, 4 años. Ya. Pero Cinépolis me ha estado regalando como que quiere que vaya, y me ha regalado como 2 o 3 cortesías. Entonces las he estado como canjeando también. Claro. Entonces, pues me he estado yendo más a Cinépolis. Entonces, ¿prefiere Cinépolis que Cinemex? Pues ahorita sí, porque me están regalando cortesías para que vaya al cine, y para que renten Cinépolis Click, y cosas así. Y va, pues gracias, Cinépolis. Me da la impresión que esta de cuidado con lo que deseas va a estar rápido en Cinépolis Click. Ah, pues igual. En cuanto esté ahí, ahí sí la voy a ver de volada. Ajá. Porque aparte Cinépolis Distribución, ahí abajito dice. Sí. Pues también, pues sí tiene sentido eso que dices. En cuarto lugar, está Organizadora de Bodas, que es una comedia romántica, y no sé qué. Organizadora de Bodas, vamos a googlearla. Wedding Planner, ah, no, esto es... O sea, ya había salido, ¿no? Con Jennifer López y... Con Jennifer López y Matthew McConaughey, según yo. Vamos a que sea un remake, te imaginas. A veces hacen remakes... Es española. Entonces, o lo mejor es un remake. Puede ser, ¿no? O sea, en inglés, título que le pusieron en inglés, se llama Wedding Planner. Parece que sí es. Y de Wedding Planner, pues hay una movie viejita con Jennifer López y Matthew McConaughey. Sí, con Jennifer López. Sí, parece que... Bueno, acabo de ver en los comentarios de YouTube del trailer. Este... Que sí es un remake. Pues ahí está, mira. Es. Qué loco. Sí, pues hay muchas movies que luego hicieron la boda de Mejor Amigo y cosas así. De pronto sí rescatan acá como movies chick flicks del pasado y las rehacen. Pues las hacen otra vez, ¿no? Ya con actores o habladas en español. Entonces ahí está en cuarto lugar. Tercer lugar, La Isa de la Fantasía, otra movie de terror de Blumhouse. Que ese sí es un remake de la serie viejita Fantasy Island. Ajá. Esa no está tan curada, es así. No. O sea, si puedes esperar por verla o si nunca la has visto. De hecho, leí que era la peor película de este año. En un conteo de... No sé qué sitio era o qué revista. Pero que esta era... Si no la peor, sí de las peores. La peor no creo. Ahorita yo te voy a decir cuál es la peor porque tengo mi lista en Letterboxx. ¿Cuál es? La que estaba esperando yo la de Viena en The Phantoms de Gerardo Naranjo. Esa puede estar entre lo peor. Neta. La de Verótica de Glenn Danzig, el vocalista. Era bajista vocalista de los Misfits, Glenn Danzig. Creo que era el vocalista. Ok. Pues hizo una movie de horror. La de El Fanning que está en Netflix que se llama... ¿Cómo se llama? Que su novio está enfermo y se va a morir. Sale el hijo de Will Smith también. Ah, no. No es el hijo de Will Smith pero se apellida Smith. Justice Smith. Ah, ya. El que no... Sí. Y Justice Smith fue involuntariamente racista. Asumí que puede apellidarse Smith. Era pariente de Will Smith pero no. Este, Justice Smith. Que son buenos actores los dos. Digo, The Del Fanning soy fan y Justice Smith lo he visto en otras cosas curadas pero pues esta movie no me gustó. Esa la tengo en mi lista de lo peor. ¿Qué más? Mentiras peligrosas. También de Netflix. The Lovebirds. La de Netflix también. No me gustó. Entonces. Creo que tengo muchas por debajo de Fantasy Island. The Boy 2. La del muñeco es de The Boy 2. Esa está allá abajo también. Sí. Fíjate que yo híjole es que no sé ¿sabes? Soy muy selectivo y no... Fíjate. Villan Ted se me hizo como que no... No ha sido de mis favoritos de este año. Pero así que digas que chafa. Tuve sentimientos encontrados con el color que cayó del cielo. ¿Cuál es la de... La de Nicolas Cage? Ah, sí. De Richard Stanley. Simón, basada en Lovecraft, ¿no? Sí, siento... O sea, me gustó pero sé que es mala. No sé si me explico. Pero eso es porque tú eres fan de Lovecraft y sentiste que no... Yo como observador externo... La película es muy mala en sí. Fuera de... de la... de la nostalgia, ¿no? De lo que sea... o lo que sea Lovecraft. Pues ahí difiero bastante. A mí sí me gustó mucho pero, tío... Sí? Ok, ok. Sí entendería si alguien... O sea, tío, si eres fan como del apropiado original de algún modo o la interpretación... y... pues es que... es de Richard Stanley y es una movie mucho más B y entre copillas low budget y... pero pues me recordó como esas movies de los noventas como las de... Brian Yusna y cosas así como que todavía tenía efectos prácticos. Actuaciones exageradas sobre todo. Tienes a Nicolas Cage y no te va a dar nunca una actuación natural. Me gustó como lo que hizo pues y cosas así. Entonces, digo... Yo sí... Exacto, por eso te digo que tengo así como que... como que mix it feelings con esa porque sí me gustó pero sé que... no es como... No sé. Si tal vez sea que es a propósito porque es serie B o como que le tira más a eso. Este... No sé, por eso... Estoy como que confundido y en Letterboxd le puse 2.5. O sea, la mitad. Muy poquito. Yo le puse 4 o 5. No me acuerdo. Yeah. Que tomo yo las estrellas de Letterboxd yo las ranqueo en base a qué tanto me gustaron a mí no en tanto en la calidad de la movie. Yo siempre me he manejado así como a lo que le doy 5 estrellas 4 o 5 estrellas es porque me gustó mucho a mí independiente si en el canon del cine está bien hecha o mal hecha porque hay muchas B-movies que luego les pongo 4 o 5 estrellas y a lo mejor sí técnicamente no son bien buenas y puede haber movies muy bien hechas que les doy 2 o 3 estrellas o una pero es porque a mí no me gustaron. Claro. Ok, ok. Fíjate, en mi top 20 tengo la de Color Autospace en número 19 entonces apenas en mi top 20 del año así que si se alcanza a colar ahí en número 19 no voy a spoilear a los demás hasta que nos acerquemos al fin del año pero sí porque siempre hago igual pues aquí en el show hacemos luego nuestros tops ya que se acerque diciembre por allá pero bueno entonces esa quedó en tercer lugar en segundo quedó Scooby-Doo esta nueva animación de Warner Brothers que esa sí está súper chafa esa sí la di como una o dos estrellas para que veas yo no la terminé de ver no pues no no te perdiste de mucho creo yo y en primer lugar están los nuevos mutantes de New Mutants de Fox bueno ya no existe Fox de Disney entonces pues seguramente la próxima semana esta va a pasar a segundo lugar y Tenet va a estar en número 1 ese es mi pronóstico y pues ahí está ahí está la taquilla de la semana lo del pasado fin de semana de New Mutants tampoco te da curiosidad sí no más o menos no no tampoco eso sí puedo súper esperarme sin broncas a BitTorrent ahí a los a los Tolents claro sí igual Tenet que lo que lo que voy a decir son lo que han dicho todos los que les gustó pero es porque es mi argumento el único argumento que tengo pero yo sí creo que Tenet es una movie creo que si New Mutants la ves en video no te afecta mucho al contrario te puede beneficiar porque también tiene un feeling como muy B-movie pero la de Tenet yo sí creo que fue si lo hubiera visto en chico primero creo que no me hubiera causado como el impacto sus movies están hechas para que las veas en la pantalla más grande posible sí entonces yo sí que sí soy muy fan como esa experiencia pues por eso a mí sí me gustó bastante pero luego también me acuerdo lo que me contaste de que tú trabajaste muchos años en un cine y no te gusta el olor y aparte dura dos horas y media entonces para estar dos horas y media en el cine pues sí sí entendería el pánico no o sea más que nada es o sea sí es una película que definitivamente si no estuviéramos en la pandemia iría este mismo fin de semana definitivamente te paso mi cortesía de Cinépolis para que la cantees por mí no está bien gracias no pero es más es más que nada eso pues este no siento que ninguna película valga la valga la pena como el el riesgo para mí entonces por eso digo como que ya me resigné y mi única como esperanza es que mi suegro tiene así un man cave súper padre así con sonidos surround y una tele gigante así de mitad de la de la pared entonces cuando salga en en blu-ray tal vez este pueda verla así que sería lo más cercano a verla así como en el cine sí pues sí está bien yo vi la de Mulan en tele porque pues no va a salir en cines o quién sabe todavía cuando fui a ver tenet vi posters en las paredes en los cristales pero no sé si se habían quedado desde mayo o marzo o los acaban de poner entonces porque había rumores de que iba a llegar a cines en varios países menos en Estados Unidos entonces no sé pero pues ya desde que se liqueó en los Tollens pues yo ya la vi sí también yo igual la de ¿cómo se llama? la de tenet pero más que es una versión como cam grabada así de de cine entonces así no te la recomiendo no no nada porque yo por más pirata que sea nunca veo cams de ni yo porque pues ahí sí es un insulto es un insulto a mí ya ni al cine hasta a mis ojos ¿no? como de o sea todo así sobresaturado y lejos y chueco y los sonidos de la gente en el público sí creo que no no vale la pena no eso sí es o sea no es la peor forma como puedes ver una película así definitivamente y no sé cómo hay gente que las sí las ve así o sea hasta las compran y que lo malo de eso también es luego cuando me acuerdo la de Avengers Endgame que te las cuando hacen eso luego te las spoilean o la gente los trolls empiezan a poner como por ejemplo el estilo ese de Downey Jr. cuando se muere lo estaban compartiendo así como por todos lados y era un screenshot de una de estas versiones cam y pues sí te pues nomás para eso sirve ¿no? pues poilearnos a la gente que sí sí también así exactamente me ocurrió con el episodio 7 de Star Wars y así bueno cuando se muere Han Solo Han Solo estaban compartiendo ese estilo sí yo vi yo vi ese estilo antes de ir a la primera pero soy muy masoquista en ese sentido o sea ya me spoileé Tenet también entonces este me la tuve que spoilear para aceptar que no la voy a ver en el cine pero de Tenet me atrevería a decir que no es spoileable de todos me advierto ahorita a personas que a lo mejor arrojemos involuntariamente algún spoiler o yo arrojo un spoiler involuntario de la movie porque yo pienso que no es spoileable entonces nomás hago esa mención solo había solo había una cosa que no que sí me habría aguitado enterarme si me hubiera enterado antes de pero ya que vi la movie ok ahora sí lo voy a decir spoiler mutéen este video por los próximos no sé cuántos minutos mutéenlo este de que había porque había rumores en internet de que estaba conectado o era una secuela de o precuela de Inception ese era como único rumor que yo había visto o escuchado y cuando vi la movie pues descubrí que no es cierto son historias independientes eso era lo único como spoiler que me habría aguitado enterarme es como el de Split o el de Split como si me hubiera enterado que Split estaba conectada con este Unbreakable pues hubiera sido como un spoiler que hubiera arruinado la experiencia porque ya me hubiera estado esperando el twist todo el tiempo desde el principio entonces es como la única cosa de que yo pensaba que estaban como conectadas y ya dije no son historias separadas porque y tenía sentido como sobre todo por la cuestión de cómo es una movie que maneja los viajes en el tiempo los tiempos simultáneos pues dije nomás en los sueños en la vida real eso no existe pero TN te encuentra la manera de decir que según si existe esa posibilidad pero bueno eso es lo único que quería decir supongo que siguen muteados entonces puedo decir cosas ofensivas si este no yo pues es que sabes que leí un según era un review pero de repente me di cuenta que estaba explicando un método así todo y dije ok me estoy spoileando todo y dije como el plot sí y ya ahí como que me detuve lo medité un momento y dije ya que tiene y ya entonces realmente sí es como si me hubieran contado la película así en súper resumido ajá pues sí pero es que te digo la movie sí o sea no es igual como ver las escenas para mí no hay nada spoileable porque si viste el trailer o te contaron la premisa o la premisa que te vende la movie es esta idea de que puedes viajar en el tiempo o que hay cosas que van en regreso mientras tú vas hacia adelante entonces lo curado de ese del momento que ves esa tecnología por primera vez es cuando la estás viendo en el cine entonces yo te puedo decir ah hay una tecnología en la que puedes regresar en el tiempo pero que yo te la platique o te la spoile esa parte no es lo mismo a que estés sentado en el cine viendo como la tecnología que hubo alrededor de ese efecto y las secuencias donde ves ese efecto que hasta la fecha no sé como diablos las hicieron entonces eso es lo único que sería spoiler o tal vez decirte al final quién vive y quién muere a lo mejor ese sería un spoiler pero no es como una movie de Avengers de que se muere alguien un personaje que ha seguido por 10 años pues no es una movie donde pues cualquier personaje que vio o muera los acabas de conocer entonces tampoco creo que sea o como en Señor de los Anillos cuando se muere Gandalf o cosas así digo que regresa pero eso sí podría ser como un spoiler así épico pero o Sean Bean que se muere en la primera eso podría ser un spoiler pero no sé yo siento es de las pocas movies que siento que no hay nada de spoileable porque más bien te spoileas tú los ojos una vez que ves la movie ya ninguna otra película se me va a hacer al nivel sobre todo igual que pasó con Inception creo que es lo mismo cuando vimos todos Inception en su momento era así como ay güey que en que donde nos metió pues Nolan creo que acá se superó a sí mismo y con tecnología pues de cosas es que todo está como yo todavía no sé cómo lo hizo pues porque según él no usa CGI que no le creo 100% pero él dice no hay CGI pero entonces cómo está filmado en el mismo cuadro algo que va hacia adelante y otras cosas van hacia atrás en un mismo shot sin cortes digo hay defectos digitales de algún modo es difícil a mí eso me hizo difícil de explicar pero eso para mí es lo que hace que valga la pena ver la película ok ya ese es mi mi pitch para todos ustedes sí ya sé sí suena sí suena muy emocionante o sea te digo si nos tuviéramos en medio de la pandemia sí iría a ver hubiéramos tenido pases para ir bueno no es cierto porque The Warner nunca nos invitaba pero capaz que hubiéramos ido a verla ya y pues bueno ahora vamos a la sección esta semana hace 10 años hablamos de las movies que salieron una semana como esta pero hace 10 años y fueron bastantes movies que se han convertido no en clásicos pero que todavía cuando estaba viendo los títulos dije mira esta movie todavía me acuerdo de ella ¿no? estamos hablando de esta semana porque siento que todas las movies que salieron esa semana han como trascendido de algún modo u otro entonces voy a empezar con Estados Unidos primero se estrenó la de Mark Romanek la de Never Let Me Go que nunca la he visto pero siempre he tenido ganas de verla con Keira Knightley y no me acuerdo quién más sale por ahí ¿está curada? sí, a mí a mí sí me gusta o sea solamente porque es como tiene un concepto así un high concept muy muy cabrón aunque no sea algo que no hayamos visto antes como tenis no 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 así tan épico pero está interesante o sea como te lo plantea en realidad es una historia de un triángulo amoroso pero el setting de de sci-fi que tiene es como lo que hace que si sea como que se distinga de cualquier otro drama así por el estilo y pues sale Kate and Igley Andrew Garfield y esta um Carrie Mulligan entonces si es si es un buen cast y que Mark Romanek pues ha sido más famoso por videos musicales y está viendo sus movies realmente nomás hizo dos películas o tres si cuentas Lemonade de Beyonce que ya pasa como el tiempo de metraje sí pero nomás hizo la de One Hour Photo la con Robin Williams y Never Let Me Go en el 2010 y entonces ya no hizo más películas o sea hizo videos sigue haciendo videos para Taylor Swift y cosas así ¿no? es por no ser interesante como estos directores que hacen movies yo creo porque se les da la oportunidad no porque quieran sea su pasión ser directores ¿no? sí de cine de cine o sea hacen otras cosas pero no de ¿cómo se llama el que hizo la de Under the Skin con con Scarlett Johansson Jonathan Glaser también siento que no tiene tantas movies pero las que tiene se ve que están como pensadas este considero que su última película fue Under the Skin hace siete años no sí hace siete años ya no hizo otra movie la de Birth también está así como que bien filosófica ¿no? como bien existencialista o sea sí al final como que no era spoilers pero como que te mantiene así bien cabrón ¿no? toda la película entonces digo está curada cuando estos directores de videos musicales luego hacen la transición a a cine porque luego a veces también se filtran como sus como sus estéticas o sus sensibilidades de vatos del video musical a las movies se estrenó la de Devil esta producida por M. Night Shyamalan que están en un elevador todos atrapados también no recuerdo quién la dirigió ahorita voy a buscar el nombre del director pero si John Eric Daudle me suena ese nombre no fue el que hizo el de Into the Night ¿cómo se llama? ah no hizo la de As Above So Below No Escape sin escape y la de Quarantine el remake gringo de Wreck pero esta de Devil me acuerdo mucho de ella porque pues era como esta producida por M. Night Shyamalan y como un plot tipo él pero todo pasaba en un elevador esa tengo ahí como vagas memorias de esa película sí recuerdo esa que la vi en el cine ajá pues eso fue hace 10 años cuando la viste en el cine para que te sientas viejo bueno esos son los estrenos gringos no sé cuándo llegó a México tal vez luego me toque se estrenó The Town de Ben Affleck también otra película muy buena este se estrenó Catfish de Ariel Schulman y Henry Juss que luego se convirtió en en serie y en como su propio pues generó como un término ¿no? para llamarle al concepto de Catfish o de hacerle Catfish a alguien sí engañarlo a través del internet entonces fue como esta docuficción que jajá como dices tú se hizo serie luego y generó todo un concepto en internet ¿no? y de Woody Allen la de conocerás a un hombre alto y oscuro you will meet a dark tall stranger entonces digo estuvo como interesante esa semana porque hubo como varios estrenos pues pesados ¿no? esa de Woody Allen nunca la he visto pero pues digo no sé si tú ya también cancelaste Woody Allen pero por mucho tiempo pues era uno de los directores importantes de la filmografía americana y pues bueno ¿qué vas a decir? no sé si está cancelado para mí ese güey pues bueno pues ya pues para todos ¿no? porque ya no ya no ya no ha hecho movies ¿no? como que rompió su tradición de una movie al año porque pues se le complicó la la existencia se la complicó él mismo pues con sus decisiones pues con sus decisiones extrañas igual que Polanski y todos ellos pero pues yo yo batallo en esas cuestiones de las cancelaciones sobre todo cuando me sentiría como falso si alguna vez dije que me gustaba una movie de ellos automáticamente decir que ya no me gustan sus movies nomás por cosas que hicieron o sea de este punto en adelante puedo opinar pero mentiría si dijera que alguna movie previa de ellos no me gustaba porque como Rosemary's Baby o algo así pues nomás me estaría mintiendo a mí mismo ¿no? porque por muchos años dije que si me gustaban sus movies ¿no? si más bien es es complejo para mí para mí en ese sentido de Roman Polanski más que nada o sea yo vi Repulsión en una clase de cine en la universidad entonces para mí está como en ese nivel medio académico como de objeto de o sea su obra como objeto de estudio y sí y la de los vampiros también y los vampiros ah sí con Sharon Tate ¿no? sí y se me se me hace que igual como ya había hecho o sea cuando yo yo vi esa película él ya había hecho todo lo que hizo ¿no? ah sí pero no estaba como no fue hace tanto no de que lo hubieran hecho sino que no estaba siento yo no como en el discurso popular o sea no estaba como afuera la información y eso es lo que o si estaba no no estábamos todavía todos como tan en esta nueva como cultura de la información conectados entonces pues sí es como lo de Weinstein todo el mundo dice que siempre había rumores desde los noventas ¿no? pero nadie nunca hizo nada y nunca hubo un movimiento suficientemente fuerte para este pues para meterlo al bote incluso o sea para condenarlo y ahora ya sabemos todas estas cosas pero te digo como regresar la pasada y decir ah ya odio Pulp Fiction y y Malrats o más porque viene el crédito de Harvey Weinstein al principio pues está difícil como me sentiría yo como fake decir ah esas movies nunca me gustaron cuando pues no es cierto más que nada para mí es como o sea no me siento cómodo como hablando o promoviendo su cine o decir que es bueno es bueno a huevo pero yo como que más bien prefiero no o sea darle la oportunidad a muchos otros cineastas porque también estos dos pues ya tienen como que toda una vida que ya tienen haciendo haciendo cine entonces como ese mismo lugar que ocupa dentro de la plática prefiero como que designarlo a cosas nuevas o como otro tipo de historias u otro tipo de propuestas pero pues sí estos ya son así como que los abuelos del del cine para estas para estas nuevas generaciones sí entonces este por eso como que simplemente ya pues no me tomo la molestia como de dedicarle tiempo sí 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 son como que han influenciado mucho pero igual para mí es como que prefiero hablar de alguien más definitivamente qué tal si hablamos mejor de Paul W.S. Anderson no el otro Paul Thomas Anderson cuál es el mejor Paul Anderson ustedes decidan porque bueno los anteriores fueron los estrenos de Estados Unidos en México se estrenaba Resident Evil Afterlife mi saga favorita como lo he aclarado aquí en el programa es la peor es la peor la mitad de la cuarta para mí si hiciera un ranking de las seis para mí es la peor de todas estaría hasta abajo así literal entonces pero pues estrenó Afterlife en México fuimos afortunados de verla seguramente la vi en el cine porque yo creo que fuera de la uno es de la saga que tengo memoria de haber visto todas las movies en cine entonces sí también esa para mí fue como que una decepción total de esa saga de hecho casi mata mi interés pero si hay un es que siento que Resident Evil 1 cuando salió o sea yo estaba en la primaria estaba en quinto sexto de primaria y obviamente no podía ir a verla y cuando salió en de hecho fue los primeros DVDs que salían y en mi casa había un lugar que ya no existe de renta como una videoclub un videoclub un videoclub este y recuerdo que ese DVD lo renté muchas veces cuando ya por fin se podía como que decidí ya cómprate la mejor no sí o sea obviamente no la podía comprar porque iban a ver mis papás pero sí fue así como de las primeras películas de acción no horror que se quedaron bien grabadas en mi subconsciente entonces por ese soft spot emocional más que crítico como que sí o sea sí son de mis favoritas innegablemente a pesar de que ya va a partir de la 4 como que se fue degradando y yo no sé si es porque la 4 fue tan mala que la 5 y la 6 ya no me molestaron tanto o sea son como ah pues están pues son como lo que son ¿no? sí o sea incluso la 5 la 6 se me hizo como ligeramente emocional la despedida porque yo no quería que terminara en la saga quería que la hubieran continuado más en el espacio o algo así y la de y la 5 te digo en comparación creo que en comparación con la anterior y creo que la 5 la hicieron cuando ya estaba de moda The Walking Dead entonces empieza no sé si te acuerdas pero se supone que es como un mundo una realidad virtual donde Alice despierta como en su casa con una familia y todo y es como una excusa para hacer como un setting urbano o sea en una movie donde ya todo estaba destruido ¿no? pero como que querían ahí imitar el rollo medio Walking Dead y ya luego despierta y resulta que tiene que destruir las realidades virtuales y tiene un plot más como de videojuego porque hay como tres simulaciones que tiene que destruir y cada que entra una diferente es un micromundo ahí en esa es donde sale Michelle Rodríguez ¿sí? ajá en las 5 sale Michelle Rodríguez entonces pues te digo si es verdad cuando digo que me gusta tipo aquí digo lo común es decir gustos culposos pero no siento ni culpa cuando lo digo en voz alta ¿no? pues todos tenemos las movies que nos gustan también también más o menos en ese nivel las de Underworld están este forever forever ya aquí en mi en mi subconsciente ajá fíjate habíamos hablado de eso la otra vez de que creo que lo mejor lo que tú sientes con esa saga a mí me pasa con Resident Evil porque la otra sí las llegué a ver pero nunca me la que me gusta mucho es la de los Lycans o la que es en el pasado ¿no? sí que es medio Game of Thrones que todavía hay como espadas y más hay rollo así más antiguo esa es la que me gustó bastantillo está curada ese twist que le hicieron ajá o sea todo es de armas bien moderno y eso es como que ahora con espadas y de hecho estaba viendo que no sé por qué le vi una nota de Ragen of Fire no sé si viste esa creo que también es de esa época es la de los dragones ¿no? sí y se me me acuerdo vagamente si no hasta eso también era así como que cine de qué acción horror es que no era horror pues pero era era así como que un take medieval pero en vez de espadas tienen gear militarizado así de un arsenal de armas fíjate la movie es del 2002 y la sinopsis dice ambientada en Inglaterra del 2020 o sea que en este año fue cuando los dragones debieron haber a lo mejor el coronavirus es un presíntoma de los dragones surgiendo sí esta se me hizo como que como que una joya así que ya no han vuelto a hacer algo así como con ese tipo de concepto con tanto presupuesto y o sea mínimo ver a Matthew McConaughey Christian Bale y el Gerard Butler y el Gerard Butler en una película de acción la neta sí de hecho me dieron ganas de verla la voy a ver pronto a ver si anda por ahí disponible en algo sí porque Matthew McConaughey hasta ese entonces solamente había hecho comedias y Christian Bale todavía no había hecho Batman no pues no todavía estaba varios años fuera de ni Gerard Butler había dicho This is Sparta tampoco sí mon sí es cierto que también el otro día que no sé que estaba empezando en la tele la de una de las de las Tomb Raiders de Angelina Jolie y salía Gerard Butler Daniel Craig y cosas así de Highway estos o sea está acordada ver como estas movies que ya ni te acordás que salían esos actores y eran sus primeros o también hace poco vi la de la secuela de 28 días después la de 28 weeks later y salía Rose Byrne Idris Elba y varios actores o sea ya ahorita populares pues y pero pues ahí estaban como mucho más jóvenes y más rookies y mira qué loco que o sea Idris Elba había otro actor que también salía por ahí que ahorita ya es más popular entonces pero digo Rose Byrne y Idris Elba dije ah mira aquí andaban estos haciéndole sus esfuerzos en la 1 o en la 2 no porque en la 1 es Cillian Murphy y es otro grupo de actores ¿no? ah Jeremy Renner también sale por ahí es uno de los militares que los anda ayudando en la 2 ya la 2 no la dirigió él este no Danny Boyle no es de Juan Carlos Fresnadillo un español que jalaron para esa madre pero sí órale ya ya vi y Moyen Potts es la morra sí bueno ella es la niña o sea estaba súper chiquita ahí ¿no? pero si era la protagonista bueno la hija del protagonista sí pero pues sí y fíjate entré en un debate con un compa porque me gustó más la 2 que la 1 y yo sé que la 1 pues ya es considerada un clásico también de zombies ¿no? moderno pero se me hizo un poco más aburrida cuando las revisité hace poquito y la 2 se me hizo como mucho más curada pero pues no sé si es sacrilegio decir eso no yo yo creo que ya desvivimos en un mundo post Walking Dead que ya vimos todo lo que bueno no todo obviamente pero mucho muchas takes muchas como como obras en donde entran dentro del género zombie y como que vimos todas las realidades alternas de qué podría pasar en un apocalipsis zombie y esa película lo hizo de una manera bien realista antes de que se bombardearan con todo lo que ya en estos pues yo digo que más que nada The Walking Dead y y creo que sí por eso tal vez ahorita revisitarla este que se sentiría ya como que no envejezó bien y la segunda también se me hace que tenía un soundtrack súper súper chingón creo que también lo que pasa es que lo que la dos hizo la hizo como más convencional más de acción de supervivencia la uno todavía era como más contemplativa más filosófica sobre la existencia y mucho más tranquila y aparte al final como que recicla este plot de de George Romero de que los humanos son peores que los zombies no a ver si te acuerdas de los militares estos que intentan violar a las chicas y todo este rollo de que dices bueno en un mundo donde todos sin que luchara por supervivencia todavía o sea te tienes que cuidar más de los humanos y los militares y haces una crítica pues como al ejército también y siento que en ese sentido aprecio como estos elementos nomás siento que como movie se me hizo muy como muy lenta y no de que no me gusta el cine lento pero no sé a lo mejor no estaba en el mutant contemplativo o la recordaba yo diferente sobre todo siendo Danny Boyle que él es como mucho más energético su cine lo que me gusta de su cine es la energía que les pone a sus movies entonces esa movie la sentí como muy diferente a sus películas entonces a lo mejor me esperaba otra cosa también recuerdo que fue esas películas en donde veíamos zombies que corrían sí pues fue como el origen bueno no el origen tal vez había antes pero fue como el boom de los infectados más que de los muertos vivientes era como el rage que era el virus o sea porque era gente infectada más que muertos vivientes entonces sí empezó como todo este boom de pues ahorita ya es una combinación a veces como que siento que todas las Resident Evil también son infectados más que muertos vivientes ¿ya viste Península? no ¿tú sí la checaste? sí ya la vi pues leí puras cosas negativas entonces no me inspiré a verla y creo que mantenerse a la altura de la 1 era como difícil pero sí ¿tú cómo? híjole pues fíjate que me recordó mucho a 28 weeks later es así se se siente similar así como que no tiene absolutamente nada que ver con Train to Busan y que Train to Busan en muchos sentidos tampoco como que inventó nada pero se sintió fresca es lo más extraño de la película que no sé cómo lo logró quizá porque tuvimos conexiones emocionales con los personajes y eso pero si lo analizamos no inventó como nada nomás es un tren infectado pero creo que la manera en que lo ejecutaron estuvo suave que hacerle una secuela te digo se me hacía entrada ya un concepto difícil o precuela no no es precuela o secuela secuela península es que no me acordaba si era precuela o era secuela pero sí no hay un corto animado que es precuela es precuela nada más pero sí se me hizo como que es más híjole no sé siento que podría llamarse de otra manera pues de hecho sí se llama península que no tiene nada que ver pero si es Trento Busan dos dos puntos península no creo creo que creo que el original es península pero así o sea son otros personajes no tienen nada que ver y cierto es península nomás en Estados Unidos fue donde le cambiaron pues para para que supieran que era continuación pero o sea realmente ocurre o sea en Trento Busan ya cuando vemos esta nos enteramos que no se acaba el mundo o sea solamente ocurre en en la península o sea todo todo el país en entonces en en esta nueva pues en esta segunda parte tienen que regresar a esa área ok pero no no te voy a dar más info pero realmente se siente así como que una película como de atraco a toda la primera parte porque tienen que infiltrarse en esta área que toda la movie es regresar a la película anterior no es cierto no literal no igual pero o sea así así como que más bien me recordó sabes a Jurassic World digo Jurassic Park 2 ajá que no perdón Jurassic Park 3 que tienen que como regresar a la isla y todo está lleno de peligros entonces acá pues obviamente hay sobrevivientes y me recordó mucho toda esta segunda parte a Mad Max como esta sociedad de o sea pues quienes van a sobrevivir el apocalipsis o sea los homeless los homeless maleantes crueles ¿no? entonces tiene ahí como que cosas interesantes pero o sea te digo puede llamarse de cualquier otra manera y y no tiene nada que ver pues a lo mejor el rollo de que se llamara península era lo que estaba bien y la arruinaron cuando lo quisieron conectar o sea si puede ser el mismo mundo pero es una antología ¿no? una historia vinculada pues es el mismo universo pero son diferentes plots podría ser a lo mejor así lo que lo hubieran vendido como de ese modo si si me gustó pero pues no no se me hizo una maravilla pero si chécala definitivamente si 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 tenía ganas es que creo que vi el trailer no vi si vi un clip o algo y hasta incluso se me hizo que se veía mucho más cheap que la anterior y dije no fue mi imaginación o no pero si si un poco se veía como más B-movie que la original porque la primera pues se ve normal se ve bien como película de verdad ¿no? la 2 se hizo ya como esa straight to video así de que yo ¿por qué se ve así la movie? pero digo no sé si fue mi imaginación o no si tiene mucho CGI hay que sabes que estás viendo un render si bien bien cabrón definitivamente tiene menos menos presupuesto pero como para hacer una movie que salió este año pues si podría a lo mejor ahí colarse entre tus top pues si se acerca octubre entonces voy a empezar a escarbar he estado como programando mi porque me gusta ver como sagas de movies que nunca vi completas o que nunca he visto por ejemplo el año pasado vi las de Twilight y el antepasado vi como las de bueno ya las he visto pero las Final Destination y Resident Evil o sea como cada año trato de ver sagas que o dejé incompletas o nunca o nunca las he visto entonces este año quiero ver las del cubo la saga del cubo que son como cuatro movies me parece ya con Jennifer López no bueno no esa es la célula no ah es la célula si si no el cubo es la de Vicenzo Natali esta de que son un grupo de extraños atrapados en un cubo que está como cambiándose de forma si es una super low budget canadiense de los noventas está curada esa movie esa fue la que lanzó a Vicenzo Natali a la industria ¿no? a Hollywood pero si está curadilla hicieron como otras dos secuelas entonces esas son como las que tengo programadas y las de actividad paranormal también porque nunca las he visto todas completas he visto como randommente así como esta sí esta no esta sí esta no entonces uno de mis planes de este Halloween es aventarme las 6, 7 finals digo actividad paranormales pues pagar las llave en todas entonces digo eso es como uno de los fíjate que los planes yo vi yo renté actividad paranormal igual así en un videoclub y la vi en mi cuarto a oscuras solo mala idea fíjate que me gustó mucho porque sí me dio sí me dio miedo bajo ese setting que y ve ahí me sumergí en la película mucho y sí me dieron los los scripts y gracias a eso me hizo continuar y ver todas creo que sí he visto todas hasta hay un spin-off que se llama The Marked Ones The Marked Ones Simón sí que también se me hizo o sea creo que las que menos me han gustado de esa saga sería la 2 porque básicamente es la 1 y sí los actores ¿no? sí pero es la misma película la 3 creo que es de mis favoritas y Marked Ones también se me hizo buena aunque se sale un poco ya del género porque ya o sea ya no hay es que ajá o sea ya no sí es sí es fan footage pero como ya ya sabemos de qué va todo el misterio satánico todo este pedo para esas alturas que ya estamos viendo Marked Ones como que toma ventajas de otras cosas ahí medio interesantes y se me hizo se me hizo bastante decente pero sí mi favorita es la 3 yo creí la 1 yo no sé si las vi y las confundo en mi cabeza entonces digo por eso las voy a quería ver las de Saw porque iba a salir la nueva pero son como 9 y dije no este año no me va para el próximo o luego en noviembre o no sé qué otra saga o las de I Speed On Your Grave las quería ver esas sí las he visto todas pero son movies que me como que me incomodan innecesariamente entonces no sé todavía si las voy a ver o no ya que son como 5 entonces por eso bueno son 4 nuevas y la original entonces sí es un cine muy intenso e incómodo para estar revisitando en un mes alegre como octubre yo en octubre regularmente hago pues obviamente horror y bueno fíjate que este año sí me la pasé viendo mucho horror a ver este octubre si veo las mismas porque sí hay películas de Halloween muy específicas y el mero día veo Trick or Treat o es Trick or Treat es de mis favoritas hay una que se llama Hellions no sé si la has visto Hellions Hellions creo que no es el director que hizo Pontypool y ha hecho bueno que es la movie más famosa que ha hecho la de Pontypool no pero hizo una movie que se llama Hellions ¿de qué año esa era así? 2015 2015 ese movie me gusta un montón y está como evaluada súper bajo pero ya saben yo no me rijo por esas evaluaciones es como una chica que sospecha que o sea un día antes de Halloween sospecha que está embarazada de su novio pero pues están súper chiquitos no creo que van en la prepa todavía entonces pues le empieza a llegar como esta ansiedad de que tal vez está embarazada y tal no de hecho creo que si va el doctor un día antes de Halloween y y el doctor le dice no pues si estás embarazada no sabe qué vas a hacer o qué entonces como que este estrés de un posible embarazo digo pues no no planeado no deseado tan joven llega Halloween por alguna razón su mamá se va de la casa y se queda sola como en su casa entonces uno un grupo de niños empiezan a asustarla pues o como acecharla en su casa pero la movie como que entra en estos terrenos que luego me gustan de las películas que son un poco como simbólicas o metafóricas donde esta chica que no está preparada para ser mamá y está asustada y todo es aterrorizada por niños maldosos pues no malvados entonces está curada el concepto y la ejecución si está así medio cheap medio B-movie incluso como la de Colorado Space que tú mencionas pero a veces me gustan las movies cuando tienen buenas intenciones y a lo mejor el budget no estaba al nivel de las intenciones pero a veces a mí eso no me importa como lo curada es la visión o lo que quiso ser el director entonces sentí que ese concepto estaba como muy curada y siento que el vato lo ejecuta bien pero sí se ve un poco B pero no importa o sea está curada entonces es una movie que los últimos también 3-4 años las he estado viendo porque no la descubrí también hace 3-4 años entonces desde que la descubrí me gusta como movie de Halloween de Halloween medio trippy así como porque luego entra en el osfera así se pone todo medio morado rosita y está y ella se asusta pues con los niños o el concepto de niños que la asustan a mí me gustó mucho esa movie ya sí la voy a checar nada más por la premisa de Halloween ahora ahora en octubre no sé si tengas Amazon en México pero creo que está en Amazon aquí Simón estuvo en Netflix mucho tiempo la quitaron de Netflix y apareció ahorita en Amazon Prime entonces si no la quitan de aquí al siguiente mes pues ahí la puedes ver sí la voy a buscar ahí y que ahí está la de A Dark Song también que la vez pasada habíamos dicho que bueno yo dije que no sabía dónde estaba y de hecho en el video Fernanda Solosa no lo menciona y como que no escuché esa parte pero sí está en Amazon Prime México entonces pueden ver todos A Dark Song sí yo fíjate que definitivamente creo que si voy a ver es la de Scary Stories Scary Stories Tale in the Dark ¿Eso nunca la viste? sí la vendieron mucho de que la produjo Guillermo del Toro y sí se me hace una película súper chingona para ver en Halloween es para niños pero creo que tiene buenos efectos y así como que está divertida yo no fui tan fan pero los monstruos están curados los diseños de los monos como la de los pasillos y cosas así está así está creepy o el mono que se ensambla está creepy tiene buenos momentos pero sí te digo es para niños pero siento que eso que sea para niños lo hace lo hace divertido entonces sí porque si no si me quiero asustar o así más que asustarme me voy a poner tenso si pongo Hereditary y luego pongo A Dark Song y luego pongo algo así bien denso pues no entonces también me gusta más como este este tono como tétrico divertido también como Nightmare Before Christmas ándale y hay una versión del Quinete Sin Cabeza de Disney que lo pasaban en la tele mucho y que la de Tim Burton también está curada siento que si no la has visto mucho tiempo está buenísima sí es de mis es de esos DVDs que tenía que rayé siento que esa no se comenta mucho porque la ha opacado la otra mitad de la filmografía de Tim Burton pero creo que sí está súper digna como de sus últimos hurras curadas cuando todavía hacía cine cine chingón y se me hace súper chingón que el DP el director de fotografía es el Chivo Lubezki ah neta no me acordaba no sabía fíjate y y ya cuando te enteras que es él como que ves un poquito ahí de The Revenant ahí sí y cuando chécala y y ahora con este con este tripeo de que Emanuel Lubezki es el que el que estaba ahí en el lente este y también el el eh usaron ese güey inventó un filtro no sé cómo este que grababan de día y con ese filtro parecía que estaba nubladísimo entonces este utilizaron estos filtros para para darle como ese todo ese como súper tiene mucha textura así de de niebla y este y ya por eso o sea es de mis de mis favoritas de todos los tiempos esa y que de algún modo era también un homenaje pues a las películas de los setentas Hammer ¿no? de horror como Drácula y cosas así como colores muy vivos y este oscura y con muchas neblinas también y la sangre súper roja y cosillas así digo siento que era cuando todavía Tim Burton homenajeaba las cosas que le gustaban y no sé si a sellout a Disney ¿no? sí de hecho sale Christopher Lee que pues Drácula sale Ian McDermott que es el emperador de Star Wars sale Richard Griffiths que es este el tío de Harry Potter y sale Michael Gamble que es Dumbledore y los viejitos chingones sí sale un puro chingito chingón Christopher Walken es el jinete ah sí sí Simón es cierto super creepy como le gusta siempre sí y pues que Christina Ricci y Johnny Depp se la super refen también los leads Christina Ricci también como que los noventas y los tempranos los miles fueron como su su prime su década y ya ahorita casi creo que ya hace serie eso ya ya de cayó ¿sabe? Christina Ricci pero sí ¿nunca viste una que es una película con ella que eran de hombres lobo? no recuerdo cómo se llama la de Wes Craven ¿no? la de Curse o algo así sí bien mamona nunca la vi pero sí sé que está ahí bueno es que le puse Curse y salió la serie está en Netflix pero según yo la de Wes Craven la de Simón sí es de Wes Craven esa película recuerdo que la fui a ver el cine pero no es muy mala esa no no te la recomiendo no nunca la he visto y sale Judy Greer Jesse Eisenberg te digo puros actores que luego ya ya reconoces en otras cosas pues igual conforme se acerque octubre empezamos a hacer ya especiales de puro cine estaría curada como hablar ahorita me diste la idea como de un tema de películas que nos gustan pero que no queremos volver a ver como Hereditary y cosas así como movies que sabemos que están chingonas pero las sufrimos tanto que con una vez o dos bastaron y no queremos volver a verlas creo que se podría hacer como un tema interesante sí definitivamente te podría dar unas cuantas de Gaspar Noé para empezar ándale no pues sí de hecho sí es que o sea si nos sumergimos de eso o Lars von Trier también ya entendí Anticristo no puedo verla otra vez de hecho pero bueno avísame Simón sí pues digo igual lo planeamos para la siguiente sesión que nos toque otra vez abrimos con uno de esos temas vamos a pasar al DVD de la semana ya para empezar a cerrar el show que según yo dije que no iba a durar tanto pero digo siempre se nos olvida y nos vamos en el viaje esta es como dos por uno porque es la misma movie no más que en dos versiones diferentes una edición es mexicana y la otra ok está raro porque hay una movie este belga si se diría así belga o sea de Bélgica ¿no? suena como una grosería ¿no? está belga la película es belga que se llama Daughters Daughters of Darkness Hijas de la Oscuridad de hecho alguna vez la proyecté cuando hice el vampiroscopio este como festival la proyecté pero digo a pesar de que esta movie está curada y a lo mejor estaría curada hablar de esta movie lo que está extraño es que en los extras el extra de esta película es otra película que no tiene nada que ver con el director o sea el director este es un director de Bélgica que se llama Harry Kummel y digo pues es una película que ha hablado en francés pero en los extras en los bonus features trae otra movie española nomás porque si es como inexplicablemente tú compras una movie y en los extras viene una movie de otro director que no tiene nada que ver con tu película nomás es como pseudo temáticamente similar que es de vampiras lésbicas porque ese es el plot de Daughters of Darkness son dos una pareja de vampiras que quieren poseer a una pareja que se va como a un hotel entonces la pareja de vampiras quieren como apropiarse tipo como Drácula de la nueva pareja esta de recién casados que van al hotel entonces en los extras incluye una movie que se llama La Novia Ensangrentada de Vicente Arando director español la película es española y digo viene aquí a ver si se alcanza a ver pues este es el disco principal de la movie pues la que es la película y en los extras en el segundo disco trae la otra película y nomás porque la trama pues es similar se llama La Novia Ensangrentada es el título original en inglés se llama The Blood Spattered Bride o La Novia la novia manchada de sangre y como yo descubrí esa movie de hecho fue porque Tarantino en Kill Bill ya es que Kill Bill está separada en capítulos un capítulo de Kill Bill se llama La Novia Ensangrentada The Blood Spattered Bride entonces fue el homenaje de Tarantino de ponerle a un capítulo de la película el título de esa movie entonces y que la trama es bastante similar es la trama de una pareja de recién casados que van a un hotel y en el hotel se les empieza a parecer como una figura de una mujer como una tipo vampireza y conforme empiezan a descubrir más sobre eso pues resulta que a lo mejor es una descendiente de una antigua vampira y cosas así entonces pues son como esos temas que prevalecían mucho en los 70's como este boom del cine de vampiros o de vampirezas lésbicas y cosas así entonces es como su propio subgénero dentro del género entonces sí pues yo soy como también fan de ese tipo de cine puede ser explotación euro eurotrash tiene como muchos seudónimos lo que está interesante es que es española y pues España por muchos años pues estuvo como sometidos en dictadura y una vez que se liberaron como de eso empezaban a ser como este cine empezaban finalmente a ser como muy libres con el tipo de películas que hacían entonces hubo como un boom muy interesante de su cine de horror de explotación de tocar temas tabú entonces una relación como entre dos mujeres pues podría ser choqueante de una España si México es católico pues España mucho más de ahí venimos de ahí viene toda la influencia que pues que tenemos hasta la fecha entonces pues si en un país como español tocar estos temas tabúes y cosas así entonces sí creo que esa movie de algún modo pues no es un clásico quizá pero pues mereció que fuera editada por Estados Unidos y cosas así lo que estaba extraño es que era un extra de otra película y años después en México la editaron hubo una una compañía que se llamaba Videonastis no sé si se alcanza a ver el logo ahí era una compañía mexicana que trató de editar muchas movies en DVD y sacaron como unas 10, 12 y creo que la compañía fracasó porque pues en México no entendió ese concepto entonces yo compré varios de esos títulos y lo malo de eso pues es que no están tan curadas los transfers se ve que son como VHS digitalizados cosas así y ok es una calidad muy mala o sea tiene mejor calidad pues obviamente el DVD gringo pero pues que haya sido editada en México con la intención de que pues existiera pues está a mí se me hace interesante claro y repito pues se llama La Novia Ensangrentada acá en español también dirigida por Vicente Aranda se llama el director actores pues no conozco Maribel Martín Simón Andreu Alexandra Bastedo y pues ahí está es de 1972 y lo que tienen en común como estas dos movies es que están basadas en una novela corta o en un cuento de Joseph Sheridan Le Fanu que se llama Carmilla que es uno quizá de los cuentos más famosos o que de algún modo no sé si fue contemporáneo salió años antes o después de Drácula pero que desde el principio ya taqueaba como el tópico del romance entre dos mujeres o una vampireza queriendo poseer o dominar a otra mujer entonces repito esos temas que uno pensaría que igual en 2020 pues somos más abiertos y a lo mejor si hay más gente que no se espanta pero hay un sector de la sociedad que se asusta con muchos temas así pues imagínense en los 1700 en otras décadas entonces hoy en lugar de cómic también va a haber recomendación de libro porque este es el cuento que son como esas ediciones baratillas de gandhi pero pues lo pueden conseguir tampoco es tan extraño ni tan raro entonces ahí está carmila entonces este pequeño cuento porque está súper delgadito si lo pueden ver está súper pequeñito te lo avientas en una sentada en una tarde influyó miles bueno miles cientos o docenas de películas hay muchas películas busquen en wikipedia donde quieran cuántas películas nos inspiraron en este pequeño cuento para hacer porque para muchos productores era como morboso como vende una historia de dos mujeres entonces muchos directores o muchos autores utilizaron ese concepto para sus películas y digo si buscan la lista es interminable de cuántas movies no pues no es ripoff pero partieron como de ese plot pues para contar muchas películas como de explotación o de vampirezas y cosas así entonces una pues digo de las icónicas es esa no bien sangrentada pero pueden encontrar pues cientos otras ¿no? sí pero bueno ya hablé mucho no sé si tú ibas a querías decir algo no ya nada más este sí como que ahorita que estábamos hablando de los de los vampiros este se me hace o sea deberías de de hacer como ediciones anuales de vampiroscopio como en fechas de octubre y como todo ese pedo pues sí tenía planeado sí tenía planeado en noviembre bueno lo pensé como por enero en diciembre enero tenía planeado pues en este noviembre hacer algo no más como el resto del mundo no contábamos con coronavirus sí ¿sabes qué sería lo porque una de mis venues pues era venía pensado el tonalá o alguna así pero pues el tonalá ni siquiera ha abierto el área de cine ha abierto el restaurante pero no han abierto el cine y el secundum pues tal vez ya está abierto no sé sé que está rayado pero no está abierto no sé sí este ahorita la contraparte sería como que un view watching ¿no? de de algo sí pues ajá no sé pero se me hace un poco sé que es el recurso que están haciendo muchos pero se me hace un poco desarmado a mí como si a por sí hacer estos shows pues es como el recurso y está curada por el cotorreo y todo pero pues creo que nunca habría nada como un show en vivo o en persona pues creo que claro hacer como un watch simultáneo y eso no sé ¿por qué estás tan peleado como con con ese como prefieres que sea en persona? pues sí bueno pues que es la costumbre es lo que conozco es lo único que conozco ¿no? pues es que ajá nomás sería como como lo haría ¿no? con un stream y todos se meten en el mismo stream y lo ven la película ilegalmente o sea no sé como o bueno sí iba a decir que igual se podrían buscar algunas películas que sean gratis que estén en YouTube o cosas así ajá como lo único malo de eso pues es que te tienes a que movies o sea ya no serían las movies que yo quiero poner serían las movies que encontré entonces y que todos van a encontrar entonces el nivel de rareza automáticamente se limita desaparece o quien sabe digo se me haría como muy pronto o sea como que si esta idea me la hubieras dado hace 3-4 meses o al principio de la pandemia habría dicho ah pues tengo chance todavía de let's do it de orquestarlo como ya medio mes adentro o a 15 días de octubre sí está muy cabrón ya o sea como que la depresión no me va a permitir este coordinarme pero o sea igual también se supone que se puede planear eso más rápido porque no sé igual no lo descalifico pero tendríamos que hablarlo fuera del aire sí digo nada más así como que obviamente la pandemia jodió todo pero este estaría interesante como ver algún regreso de ese de ese proyecto de alguna manera o sea igual digital o en persona o como decidas no si por ejemplo con paredes he estado haciendo los streams de cortos no sé si los has llegado a ver o no pero aquí en el ah sí he estado haciendo sí donde vemos cortos tijuanenses del pasado entonces ponemos el corto y lo estamos él y yo como comentando pero los cortos son libres de copyright y no pasa nada pues no te repito yo no tendría problema en poner algo con copyright ya si me lo tumban pues me lo tumban pero mientras se pudiera hacer o sea mientras se pudiera ver en vivo en el momento y el que lo vio lo vio y el que se lo perdió se lo perdió y por si lo llegan a tumbar pues ya ni modo o sea se perdieron su oportunidad ya lo transmitimos anyway Simón pero pues sí la tecnología existe es posible dejen en sus comentarios si les si les llamaría la atención sí voten voten para que regrese voten como si fuera American Idol voy a extraer como este pedacito y lo voy a poner solo y ya para compartirlo y si las hay suficientes votos y opiniones lo sí dejen en las redes en YouTube o en Twitter o en donde hay ahí una caja de texto que TikTok ya lo baneó Trump según oh no ok ya después bueno ustedes lo van a ver después pero supone que después de este domingo ya no va a estar disponible TikTok en Estados Unidos en la App Store o en ninguna tienda de aplicaciones porque pues entonces digo en México eso no afecta pero si ustedes vienen a Estados Unidos bájenlo antes del domingo bueno más bien deberían haberlo bajado antes del domingo pasado porque TikTok TikTok no more en América pues sí este ya nada más nada más para que todos igual espero que me sigan la cura y y también te piden que regrese el vampiroscopio de cualquier en cualquier forma y te digo no tiene que ser octubre yo estaba planeado cuando lo pensé en diciembre era para noviembre porque siento que octubre es como el cliché mes del horror digo pues que tal noviembre sigue siendo spooky es el mes de muertos para México entonces creo que noviembre suena para mí noviembre todavía es spooky le queda como la cola de lo de lo spooky entonces para principios de noviembre todavía se podría entonces bueno así salen las ideas niños hablándose en público y pues no más pasamos ya a la última sección que es recomendar cosas que hayamos visto en streaming o en cines pero bueno en cines no hay nada más que Tenet y ya hablé suficiente de Tenet entonces nomás te pregunto si viste algo en estos días movies o series si continuaste con Lovecraft Country que yo ya me rendí desde el primero nunca seguí lo demás ya no ya no seguiste fíjate que sí sigo viendo Lovecraft Country sí me está gustando bastante es es muy diferente siento como a todo lo que hemos visto antes definitivamente en todos los sentidos al principio yo pensaba que iba a tener una narrativa más convencional pero no es más antológica o sea cada episodio es su propio arco argumental creo que ya te había dicho es como es como Scooby-Doo cada cada episodio es una aventura diferente de horror y si me habías dicho ajá eso cuando ibas como en el 2 entonces ahorita ya vas como en el 4 o 5 ¿no? sí y ya una vez que entiendes ese concepto y si te si te dejas si te sorprende y también estoy viendo The Voice que también la están transmitiendo yo no era yo me negaba a ver la primera temporada este porque decía que hueva con los superhéroes siempre otro otro show de superhéroes o sea ya por favor y la vi muy arregañadientes pero la vi la vi completa entonces de alguna manera sí me mantuvo y en esta segunda temporada como que la verdad se me está haciendo mucho mucho mejor que la primera este y son capítulos este o sea son pocos capítulos no más que sí duran creo que 50 50 minutos y pues te digo no no fui muy fan al principio pero esta temporada sí me está gustando más y empecé a ver Raised by Wolves de Ridley Scott esa qué onda porque sí y sabes que leí puras cosas malas de esta le tenía curiosidad a los visuales pero no sé sí está interesante la verdad es que visualmente este o sea no es una historia así muy muy compleja en realidad no te exige no te exige mucho o sea sí es hike concept pero la forma en cómo está el setting como que no te exige así que le pienses tanto entonces puede ser bueno puede ser malo yo por ejemplo que sí soy muy exigente con el sci-fi o sea sí me gusta como así como suena a Tenet o como Inception o así como que que te que te vuela la mente de tan inmersivo y tan vasto que es este universo que estamos viendo en pantalla y no sé te digo tal vez bajé mis expectativas con los reviews que leí de que no estaba tan acá y la verdad es que está muy entretenida al final de cuentas aunque no sea así como que nada muy complejo sí sí te la recomiendo y porque por ejemplo yo creo que pondría a esta y a Debs como los shows más así de sci-fi de este año incluso por encima de Lovecraft Lovecraft sí Lovecraft es como otra cosa es como pulp horror ok pues sí pero no no te han gustado más como lo que estás viendo de las bueno de Debs y de esta no no digo si Lovecraft si está en mi top en mi top 10 sí definitivamente este pero si yo creo que la tengo en otro en otra categoría como que no sé se me hace se me hace muy buena pero no la no la pondría como dentro de sci-fi tal vez la pondría en horror fantasía pero sci-fi así de que robots futuro sabes como como más en estos como conceptos súper súper futuristas este si se me hace diferente y pues he estado viendo esas series y pues nada ya hablé de península este The Mother de Wong Jung Hu de Aronofsky de todo sí es de las que me faltaban de de Wong The Memories of a Mother que creo que hablé de esa el programa pasado entonces continuando con eso pues me aventé Mother que muchos la catalogan como la mejor de él yo no no definitivamente me gustó más Memories of Murder pero sí es muy buena la verdad es buenísima no sé si ya la viste tú no pues la la conozco de nombre nomás pero nunca la nunca la vi no sí te la te la recomiendo yo soy como de los que ya me subí al hype de Wong Jung Ho después de como después de Okja o cosas más nuevas o sea no así como que sus primeras movies y eso no lo no voy a mentir y decir que desde el principio fui fan porque no es cierto entonces ya no me he puesto a revisitar sus primeras o sus movies previas a esta nueva etapa sí sí no este te la recomiendo o sea también Memories of a Murder son películas más profundas siento como que tienen otro tipo de no sé de personajes también en comparación como con Snowpiercer con Parasite este como que son muy de crítica social entonces este sí te las recomiendo y si sientes como un ligero cambio de mood y te dan poquitas ganas de verlas aprovechalo y aviéntotelas sí man porque sí también 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 para mí fue así como que ah qué hueva la de Mother y así pero me llevé una me llevé una buena sorpresa y que se me hizo chistoso cuando dices que siento que has visto suficientes series para hacer un top ten de puras series cuando yo no no sé cuál fue la última serie que vi completa nueva Watchmen tal vez igual The Voice es que The Voice por ejemplo lo empecé la primera temporada es que está raro yo siento que mi psicología en mi cabeza está rara está mal porque yo puedo ver series y me gustan los episodios que veo y puedo verte dos o tres episodios que sí me están gustando pero no se me antoja terminarlas y se me olvida y nunca las quiero terminar o sea como que yo nunca las veo y sé que salió segunda temporada pero digo nunca terminé la 1 y lo que vi sí me gustó pero no sé como que no siento esa necesidad entonces está está rara mi mi cabeza está bien siento como que o sea yo igual no todo lo que empiezo lo termino o sea no vi Westworld toda la primera temporada sí sí terminé la 1 porque me lo prometí dije tengo que verlo es sci-fi y ya después ya no vi la segunda ni la ni la tercera creo que las de HBO son las únicas que sí termino porque Big Little Lies sí las vi todas la de Westworld también pues las vi las tres hasta la fecha Euphoria no Euphoria me faltaron como uno o dos capítulos pero lo que vi también sí me gustó entonces está padre sí las veo pero te digo no si no las termino como que no me aguito y ya no las continúo igual de Netflix como que hace siglos que no veo la de Better Call Saul la última temporada esa sí voy al corriente y si esa sí es como esa sería la única que sí veo en cuanto salen los lunes los capítulos nuevos porque llevan varios años saliendo así que la aventan el lunes en la noche siempre los veo así en el momento que eso hice también con Breaking Bad las últimas dos temporadas era así de que el día que salían los domingos tenía que verla legal o ilegal bueno ilegalmente no porque AMC no existía aquí pero sí sí entonces fíjate que no sé si viste Mr. Robot no tampoco o sea si nunca ni la empecé como que ya cuando me enteré ya llevaba como una o dos temporadas adentro y dije no ya sí ya la ya la terminaron la verdad sí es de las mejores series ever y sí está muy original la que te recomiendo si eres fan más de HBO una que se llama Succession no sé si ya la viste pero el plot como que no se me antoja así como historias de gente rica como que nunca se me antojó y sí todo el mundo dice pues que está chingona pero no sé dije nada está muy chingona sí es una es una de las mejores series wey así for sure yo creo que se va a llevar bastantes Emmys este sí te la recomiendo bastante esa serie ya sé como que gente rica pero esta gente rica está bien pendeja entonces Big Little Lies son puras mujeres sí que bueno se les va cayendo su mundo pero ¿sabes cuál me gustó mucho? la de Sharp Objects la de Amy Adams que también es de HBO también la vi completa sí no yo solo vi el primero esa no la esa sí me gustó un chingo así neta me me marcó no sé si me marcó pero se me hizo curada como el feeling así extra depresivo de plano fíjate que me la recomendó mi hermana mucho pero este todavía no le he dado chance nada más vi el primero ajá siento que así somos como que nos pueden recomendar mucho una serie pero nunca la vamos a ver o vamos a dar la oportunidad y a nosotros no se va a significar lo mismo que va a significar para los demás eso también pasa con las movies pero las series como son compromiso más grande es como igual a de Barry de HBO es como la he querido ver pero digo no ya van varias temporadas y a lo mejor sí me va a gustar pero no es una joya o sea para qué le hago a la maldad y le doy play y no no Barry sí es una joya sí está muy cabrón muy cabrón esa esa como ese take de de este wey de Bill Hader como de comedia súper negra la verdad sí sí es de mis favoritos este recientes es muy buena sí pues que te digo ya es como es que te digo tú si ves un chingo de series pues tú si vas a encontrar como las maneras de defenderla o de venderla y está curada pues porque sí te creo pero digo a mí me cuesta trabajo empezar series porque siento que me van a consumir tiempo y ya no voy a ver otras movies ya por ver es que digo así es como yo pienso digo ok este capítulo cuánto dura 50 minutos o sea lo que dura este capítulo podría haber o sea por lo que veo dos capítulos podría haber una movie completa o una movie media cortita o sea y me agüito digo mejor veo las películas en un ver la serie entonces no pues sí ahí ahí ni cómo ayudarte pero pues sí para mí es como que me gusta que sea largo e inmersivo el formato o sea como que como que puedas entrar de lleno así más de dos horas que pero depende igual o sea depende la premisa depende no sí ajá te digo y digo porque hay series que he visto completas entonces digo porque unas y otras no pues no sé yo no sé de qué depende porque no es como que crea que Big Little Lies sea mejor que otras series pero por alguna de mis razones así me mantuvo así me creó la necesidad de terminarla aparte creo que son nomás seis por temporada entonces ya sí y y no sé si has visto Primal una animada la de Gendy Tartakovsky sí Simón eso sí la vi porque soy fan de Samurai Jack y de Sakura sí está súper chingona pero salió la dos o algo así vi un post tuyo pero no lo me acuerdo si apenas apenas en el 4 de octubre ya lo marqué en mi calendario de que del dude y su amigo dinosaurio esa está curada pues este las quemas porque pues son animaciones y están cortitas y sí eso sí eso sí me gustó pues digo me gusta el trip de Tartakovsky ¿no? como sus influencias igual Samurai Jack cuando pues yo la vi en su tiempo que estaba en Cartoon Network y sí pues este collage ahí de un Samurai en el futuro con cosas sci-fi pero sí el pasado y todo sí por además se me hace una joyita y pues ahí están las recomendaciones yo voy a mencionar dos brevemente y ya con eso concluimos el show del día de hoy ok entonces voy a comentar dos cosas que vi en Netflix dos movies una muy controversial no sé si escuchaste hablar de esta movie francesa llamada Cuties Cuties claro no sé si la viste o no la viste o te atreviste no no todavía no hablando de movies incómodas de ver fíjate es lo malo de que luego el Vox Populi o la opinión popular condene o cancele o destruye como que haga cosas sin verlas ¿no? porque yo soy como digo como de las series no las veo pero no me atrevo a hablar ni bien mal de ellas porque no la he visto no puedo opinar de algo que no he visto y todo se crea como en un contexto específico y con ciertas intenciones específicas entonces como este pues así luego comienzan las cacerías de brujas ¿no? como encender hogueras antes de saber por qué la estás encendiendo está como yo no soy muy fan de eso entonces esa movie como que estaba muy envuelta en este rollo de que si era pornografía infantil bueno no pornografía pero pues como una visión extraña sobre la infancia y cosas entonces si vi la movie de entrada yo siempre he creído y siempre he sentido ahorita que hablaba de movies europeas y eso en Europa siempre he tenido mucho menos reparos con ciertos conceptos cierta sexualidad que como acá en occidente ¿no? acá en occidente somos mucho más moralistas y nos preocupan ciertas cosas y nos asustamos como con con poco o sea es como el debate este siempre entre el cine europeo y el cine como americano de que los americanos los americanos se ofenden cuando hay sexo en sus películas los europeos se ofenden con la violencia porque pues para ellos es un concepto muy horrible las películas de acción y acá en occidente pues el sexo en una película ya la eleva a clasificación C ¿no? entonces son como estas cuestiones culturales entonces la movie sí, es de una directora este senegalense o senegalí pero no sé cuál sea el término este es de senegal ¿no? pero criada crecida en Francia entonces como que en la película pone como muchos rollos como de su cultura y aparte es como un statement de algún modo de la sobresexualización de pues de las niñas en estos tiempos ¿no? ya que hablábamos de tiktok y todas estas cosas pues lo que la cultura ha empujado o las influencias ¿no? como de los nuevos incluso las popstars ¿no? ahorita que está de moda los como guapi todo este rollo o sea que es el mensaje que eso está dejando a las nuevas generaciones toda la movie es una exploración sobre como un grupo de niñas de 11, 12, 13 años se influyen como por esta pop culture sobresexualizada y su sueño es hacer un grupo de chicas que bailan y competir como en pageants o en concursos pues de baile entonces es una movie yo creo que el propósito de la movie es incomodarte para que te des cuenta tú como persona que el rumbo de la sociedad no es ese el apropiado entonces yo no la condenaría como que es explotación o pornografía infantil y nada por el estilo porque creo que la movie obviamente claramente no es eso y hay una visión de una directora detrás de eso pero yo creo que la movie está hecha para que te incomodes y reflexiones y debatas y dialogues sobre el contenido de la película entonces es por eso que también la quería ver y te digo no te mentiré si te digo o sea la movie es perturbadora en muchos sentidos pero digo esto es lo que yo tengo cuenta en tiktok y veo lo que es popular en tiktok y lo que la gente sube y son usualmente adolescentes menores de edad bailando en poses sugestivas o en instagram también o sea eso es eso es como la generación post kim kardashian como la cultura este como de los videos musicales y todo así digo ya sueno yo como viejito así como condenemos la cultura pop y que esta deja pero eso es lo que no es lo que hace la movie y eso es como lo que siento que te incita a reflexionar pues no y que como cultura lo comentemos pero no creo que sea una mala movie y nomás es una movie como regular que esta haciendo como un statement especifico y se invitaría a que las personas la vean y los sentimientos que provoquen otras personas pues eso no lo puedes controlar tampoco entonces eso pues no puedes ver nunca movies de niños porque no sabes x o y movie puede ser como pues todo queda en el ojo del público o del o el que la esta viendo eso seria como pues no se tu que has escuchado de la movie o que o que viste o ese rollo fíjate que pues si hubo mucha controversia primero por como la la promovía en netflix o sea creo que la gente pues la gente nada más juzgó el poster eeeh y con toda razón creo creo que tenían un punto pero pues no conocían la obra todavía entonces si creo que no no también escuché de fuera de foco de esta Gaby Mesa que decía como que estaba la película al final cayendo en lo mismo que estaba criticando pero cuando yo escuché ese review de Gaby yo este pero te digo no la no la he visto pero si se me hizo como que como que también podría ser como que una manera de ponértelo en la cara para que te incomodes precisamente de que sexualizar niñas no es no es algo como que normal donde yo interpreto eso de que termina cayendo en lo que está o sea la movie lo incómodo de la movie es que la movie no lo condena la movie porque ok supone que la niña es una versión de la directora cuando ella tenía 11 años entonces crece como también una casa ultra religiosa con tradiciones muy bueno extrañas para uno pero por ejemplo la o sea como el rol de las mujeres en la casa entonces hay una tía de la niña que todas las mañanas la despierta para enseñarla a cocinar porque dice pues como te cases y seas mujer pues a tu hombre le tienes que hacer comida y tienes que vestirte de esta manera entonces en su casa tiene una educación súper rígida muy religiosa y desde que bueno hay un momento donde la niña tiene su primer menstruación y la señora esta que la está criando le dice ah ya estás lista para ser mujer ya te podemos casar y o sea ya o sea como por los dos lados la niña está siendo forzada a que madure antes de su tiempo pues no tanto por lo que aprenden en la escuela con sus amigas y la cultura pop y esta obsesión por como el sexo y en su casa también la están forzando a que tenga a que desde niña ya te tenemos que encontrar como pues un candidato a que te cases porque yo me así de la señora pues yo me casé cuando tenía 14 años o 15 años o sea como o sea yo siento que esa es la reflexión que la movie quiere que nos demos cuenta como la sociedad ha orillado a las mujeres o sea como no tener escapatoria por el rumbo que te vayas tanto por el de la opresión como por el de la extrema liberación es socialmente pues tenemos que repensar como la sociedad y la cultura ha trabajado por mucho tiempo sobre todo en relación o como tratamos o como esperamos que actúen las mujeres digo está difícil que hable yo de eso porque ni tú ni yo somos mujeres entonces igual sería más apropiado que una mujer lo diga pero la directora de la película pues es lo que creo que estoy entendiendo en su mensaje entonces para mí eso es lo que hace que valga la pena mínimo ser vista y no va a dejar a nadie indiferente y puede ser un buen tema de conversación de la película eso para mí es lo que yo yo me quedo no va a estar ni en mi top ni nada de eso porque en cuestión de trama y todo se me hace un poco convencional pero sí este creo que pues está como diseñada de algún modo pues para para debatir y conversar pero pues este como bien pues no como personas no de volada como este luego luego digo querer cancelar y destruir todo porque como ya estuve si aparte si no como yo no he visto la movie dije yo no puedo opinar nada de la película hasta que no la vea primero ya después haré como mi statement o mi review en base en base a lo que vi entonces es por eso que claro no y aparte siento como que es complicado a veces hablar de temas tabús independientemente de cual sea creo que este es uno y siempre va a ser incómodo para para cualquier persona como que no esté dispuesta a a como entablar una conversación sobre sobre eso pues entonces sí creo que es muy importante eso que mencionas en el sentido que de iniciar de poner el tema sobre la mesa sobre algo que es muy delicado algo que no porque sea tabú o no porque sea delicado no quiere decir que sea importante sobre todo en los ambientes en donde hay niñas ¿no? este y por los por todos los casos que ya que ya se conocen este de que está de sobra de sobra mencionarlo entonces sí creo que sí hay cosas que no se justifican pero hay que hay que entender por ejemplo que no sé hablar sobre sobre quemar cosas no te convierte automáticamente en un piromaniaco pero sí es importante como abordar estos temas para que a nadie para que todos estemos en la misma página de qué es lo que está bien en 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 algunos aspectos y qué es lo que no es aceptable de ninguna forma o sea no tanto como de cancelar o descancelar o que esto más bien es una competencia de popularidad ¿no? en pues más que nada en redes sociales y pues sí creo que es importante estos productos como que nos empecemos a cuestionar por ejemplo eso que mencionas o sea eso que sale en tiktok todos los días sin que de alguna manera tú decidas verlo o bueno en la manera en cómo funciona tiktok tiktok se popularizó por te van saliendo o sea como app para teenagers o sea hombres y mujeres por igual pero como que los tiktokers más populares son como era youtube hace unos años ¿no? de que puede tiktokers de 15 años 14 o incluso más chicos y bailando canciones populares y todo entonces digo o sea siento que tiktok es un si es como un hub de ahí de o sea tú no controlas quién está quién sigue a la gente ¿no? o sea incluso el hecho de que yo tenga la aplicación y yo tenga acceso como a estos videos o sea yo soy uno entre millones alrededor del mundo yo entiendo por qué lo quieren cancelar la aplicación ¿no? entonces es o sea la película es un reflejo de algo que sí está pasando a un nivel cultural y social en todo el mundo entonces con muchos adolescentes entonces digo si la película incomoda es para que nos incomodemos por esta realidad o si la película no se te hace incómoda pues entonces a lo mejor tus estándares o tus conceptos de lo normal son otros y pues es que eso ya lo controlas tú siempre está en el ojo del espectador es como los géneros del cine hay gente que le gustan los westerns y hay gente que no ¿y por qué? pues porque el espectador decide qué le gusta y qué no le gusta entonces si si Gaby Mesa o gente así dice que es que la película se convierte en lo que condena bueno se convertirá si estás entrando con la mentalidad de que querías que se convirtiera en eso porque te predispones pues te predispones a que la movie sea lo que tú quieres pues es no sé te digo yo no pero también no la estoy ni defendiendo ni diciendo que la mejor movie del año y que la voy a ver diario porque si está incómoda y no no está suave o sea no 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 pues veanla pero si veanla no sé es como todo el cine tiene que ser bueno todo pero hay que ver las cosas y hablar sobre ellas sí exactamente o sea es más que nada como yo yo digo que por ejemplo tal vez tú y yo lo entendemos pero tal vez una niña o una joven que vea la película y le caiga ese 20 tal vez ya como que entienda como estos riesgos estos esa triste realidad que nadie debería de o sea no tendrían por qué preocuparse por nada pero este de todas maneras no son cosas que pues que pasan pero sí o sea quién quién sabe o sea no nunca sabes quién va a estar viéndolo quién va a estar escuchando a quién le va a caer un 20 y y por ese lado pues este también hay que reconsiderar ese efecto de alguna manera educativo en el arte pues este podría ser un ejemplo siento y así con muchas otras cosas sí y digo mi mistake en el final y ya digo para concluir el show ya un poco con eso es de que siempre también hay que entender contexto y dónde viene la movie de qué país qué director lo hace por ejemplo otra película un poco controversial no tanto como esta pero fue la de 365 días esta que era como un Fifty Shades of Grey pero de Polonia no sé dónde que también ahí tuvo como otras controversias porque ponía la violación o como el machismo como lo romantizaba de algún modo y digo bueno pero repito es una movie europea y aparte digo creo que la novela en la que se basa es escrita por una mujer la directora era mujer la guionista es mujer y si ya están contando como esa historia pues quiénes somos nosotros para decirles no cuenten estas historias incómodas o psicológicamente complejas pues no si se supone que lo que queremos son variedad de voces y otras personas haciendo cine pues si hacen cine incómodo cuántos años llevan también hombres haciendo cine incómodo pues hasta que hablamos de Gaspar Noé y todos esos pues ya hicieron ellos sus statements raros sobre la sociedad pues ahora hay nuevas voces que también nos van a incomodar con sus películas y pues o no la veas y no la veas o sea nadie te obliga a ver las películas si no quieres claro tampoco quieras que las prohíban o o deja que pues que existan ¿no? entonces eso más bien sería mi mi conclusión a todo esto ya pero bueno entonces no sé no sé si la voy a ver pero de todas maneras o sea pues sí digo porque todo este extensor review no fue como no fue así para decir véanla o no la vean porque yo no sé no sé si quiero que la vean o no la vean nomás si la ven es una buena pieza de discusión y debate ya y debe existir quizá para que la gente comente sobre ella pues ahí ya pero o sea es que si fuera realmente ilegal no sería o sea si fuera algo inapropiado pues habría gente en la cárcel pues no creo que no podemos decir que es pornografía infantil si pues una movie que se lanzó y salió en cines en Francia y aquí salió en Netflix o sea hay tantos como procesos intermedios que si realmente fuera algo inapropiado estaría habría mucha gente en prisión y no se hubiera lanzado jamás y estaría como bloqueada y si sería vetada o sea si la movie de Louis C.K. nunca existió y porque el personaje era problemático y su movie es la del Daddy I Love You o algo así no sé si escuchaste de ella sí que era también sobre una menor de edad con un señor y se liqueó ¿no? al internet pero me refiero que iba a tener un lanzamiento oficial pero Louis C.K. tuvo sus broncas también y pues ya nunca existió la movie entonces digo cuando las cosas son realmente ilegales o problemáticas se les impide su distribución y nadie nunca las ve y en algún punto del proceso desaparecen ¿no? pero sí así es en ese sentido pero pues bueno yo creo que con eso concluyo el show de hoy este espero que pues ustedes hayan disfrutado el programa las nuevas secciones las nuevas mismas secciones realmente nomás la taquilla cambió pero todo lo demás se mantuvo similar y pues Adrián thank you una vez más por por acompañarme en este episodio yes yes así es Brihandes gracias por por invitarme y por abrirme este espacio para pues cotorrear ya nos nos extendimos un chingo pues te voy a quitar todas las secciones para que dure no está bien ahí este si si hace falta edición pues nipex está bien acabo de hacer un statement largo y extendido de que no creo en la en la censura entonces no pues no sería censura no más bien sería no más streaming pero yo soy el que edita los shows entonces se me hace incluso más fácil contra lo que se podría pensar no es tanto por la extensión sino se me hace más fácil no cortar nada que meterme reviver volver a ver todo el episodio ponerme a trimear cosas por eso a veces prefiero nada que salgan todos batallo menos ya cuando tengo un asistente un editor ya le pondría hey ponte a ver todo lo que sientas que no funciona saca que dure que dure 40 minutos y le das un video de dos horas hey pero pues algún día llegará el momento y pues igual tus redes todo el tiempo se irán apareciendo aquí abajo también las mías y pues no más repito gracias por habernos acompañado y pues en próximamente repito en octubre empezamos a hacer temáticas más halloweenescas ya estaremos ya ustedes lo descubrierán pues con el tiempo así que pues con eso los dejamos y nos vemos para la próxima